CERVECEROS CERVECEROS Lo primero que queremos decir nosotros como sindicato de Cerveceros Guzmán queremos agradecer la presencia de todos ustedes hoy día pretendemos comenzar con un hito que parta acá en Valdivia y que ojalá se extienda al resto del país que tiene que ver con la celebración del Día del Trabajador Cervecero y todos quienes están ligados al gran negocio de la cerveza nosotros como sindicato tenemos la firme convicción de que tienen que ser los trabajadores unidos los que traten de sacarle un porcentaje importante al gran negocio que hoy día generan las grandes empresas de cerveza en el país y eso, la única forma de llevarlo adelante es con la unidad de los trabajadores este hito compañero esperemos que en el tiempo se vaya fortaleciendo y cada vez seamos más los trabajadores cerveceros que estemos reunidos en algún lugar y que podamos celebrar, dignificar y llevar adelante las demandas que tienen constantemente los trabajadores ligados al negocio de la cerveza ¡Atención Cerveceros Chile! ¡Atención Cerveceros Chile! ¡LOSker1! ¡LOSker1! ¡Gracias por ver el video!